Además de tener varios alienígenas con un aspecto nuevo y diferente, Ben 10 Reboot ha llegado con muchas sorpresas más. Hoy hablaremos de una de ellas, y sucedió cuando Ben se enfrentaba por primera vez con Vilgax, en el episodio final de la primera temporada. Al tenerlo acorralado en su forma de Ultra T, a Ben se le ocurrió escapar de otra manera, meter a su alienígena dentro de su mismo Onmetrix, para así reiniciar el sistema del reloj. Sin embargo, inesperadamente y sin pensarlo, logró hacer que el mismo sufra una evolución, para finalmente tener como resultado un Onmetrix mejorado. Esto desencadenó una ola enorme de mejoras en varios alienígenas, algo que les brindará nuevas habilidades, y un nuevo aspecto para cada transformación. Yo soy Inject Supremo, y esto es el Proyecto Supremo, y hoy te presento, todos los aliens Omni mejorados de Ben 10 Reboot. El primer alien que fue Omni mejorado lo podremos ver en el primer episodio de la segunda temporada, titulado Despegamos. Sucede en el segundo enfrentamiento de Ben contra Vilgax, cuando el Onmetrix ya se encontraba habilitado para ejecutar nuevamente a un alien, Ben se convierte en diamante. Pero al completar su transformación, inmediatamente surge la primera Omni mejora para este alienígena. ¡Te vuelta uno contra uno, niño! ¡De hecho, son 10 contra 1! ¡Diamante! ¡Maya, maya! Como podremos ver, en cuanto a su aspecto, Diamante ahora contiene una armadura de color gris sobre su torso, incluyendo sus hombros y brazos, además de un casco del mismo material. Tiene picos de energía sobre su espalda y el casco. En su brazo izquierdo contendrá una espada proyectada por energía, que a la vez también cambiará de forma a otras cosas, como por ejemplo, un cañón con el cual podrá disparar a sus enemigos. Otra habilidad interesante de esta armadura se puede ver cuando Vilgax le dispara rayos láser a Ben. Estos ataques son absorbidos por la misma armadura para así generar cualquier tipo de arma que Ben desee, como otra espada, o como sucedió en este caso, un látigo. ¡Oh! ¡Gracias por la recarga! ¡Estoy de vuelta contigo! ¡Tus trufos no te servirán de mucho! En el segundo episodio de la temporada 2, titulado Batalla en el Biggie Box, podremos ver la versión omnimejorada de Wildvine. Sucede cuando Ben se está enfrentando a Simon y Billy Billones por una caja de juguetes de sumo. Cuando Billy activa la mano robot de Simon para que sea disparada contra Ben, esta golpea unos estantes que se encontraban en fila. Esto provoca que se caigan uno tras otro. Entonces Ben decide transformarse en algo que pueda detener este desastre. Wildvine es el alienígena que se encargará de este deber, pero nuevamente se activa una omnimejora, que en esta ocasión, su aspecto nos recordará un poco a la versión original de este alien en otros universos de Ben 10. ¡Necesito algo grande! En cuanto a su apariencia, además de la armadura que cubre su torso, brazos y piernas, también tendrá la forma de una planta carnívora sobre sus hombros, como sucede con la versión original de Wildvine. También surgirán de su espalda dos grandes extremidades de bolas de energía azul, que podrá estirar y usarlas de la forma que él desee, ya sea golpeando con ellas, o usando la energía de las mismas para hacerlas explotar, como lo vemos en el episodio Todo Enrollado. ¡Sus ojos se sincronizan con el monstruo como antes! ¡Es control mental! ¡Si lo interrumpimos hay que usarlo a nuestro favor! ¡Ven! ¡Ya sé lo que tenemos que hacer! ¡Ay! ¡Es que se subió hace como dos minutos! ¡Sí, sí! ¡Los ojos! ¡Ya lo oí! ¡Punto débil! ¡Ese es el punto! Wildvine es el punto débil de todos. ¡A la una y a las dos! El siguiente alien que fue omnimejorado es Fuego. Se pudo ver en el episodio 3 de la segunda temporada, titulado Buen Viaje. Sucede cuando Ben, Gwen y Max están de paseo en un barco turístico, cosa que descompone a Ben por los mareos al estar sobre el mar. A quien debe enfrentar en esta ocasión es Vapor Smite. Entonces Ben, aún con muchas náuseas, hace todo lo posible para detenerlo eligiendo a Fuego. Pero como con los anteriores, inesperadamente surge una nueva omnimejora. ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡A eso le llamo potencia de fuego! Como podemos ver, ahora Fuego tendrá propulsores de energía en su espalda, que le otorgarán la habilidad de poder volar. Sus manos, pies y cabeza se volverán de color azul, al igual que la energía de la cual está formada su armadura. Cuando lanza bolas de fuego o también cuando lo escupe, lo hace combinando fuego y energía, cosa que provoca que sus poderes sean aún más intensos. Puede lanzar láseres eléctricos de sus manos. Sus propulsores también serán capaces de lanzar rayos de plasma, tal y como lo vemos en el episodio El Onceavo Alienígena. La mayor amenaza para tu amado planeta eres tú. Muy sospechoso. Es claro que miente. Solo intenta engañarte para que le des el Omnitrix. Sí, tienes razón. Y lo voy a probar. ¿Lo quieres? ¡Lo tienes! Ahora llega el turno de Cuatro Brazos Omni Mejorado. Sucede en el cuarto episodio de la segunda temporada, titulado Desastre en Mascota, e hizo su debut en el momento en que Ben enfrenta al oso monstruo gigante llamado Jack. Al tener un rival tan enorme, él elige a nada más y nada menos que a Cuatro Brazos, el alien perfecto para hacerle frente a este monstruo. Pero sin embargo, al completar la transformación, nuevamente surge una Omni Mejora. ¡Ya me hartaste, Jack! Tengo ganas de golpear tu carota desde el primer número musical. ¡Tan atrás, cantante, cometente mentiroso! Ahora veremos un Cuatro Brazos diferente, con una armadura que cubre su cabeza, hombros, su pecho y brazos superiores. También contiene placas de armadura en sus piernas. Curiosamente, ahora contará con doble mano en cada uno de sus brazos energizados. Con ellas podrá hacer impactos más potentes que a la vez desplegarán energía por cada golpe. También puede crear ondas de choque supersónicas golpeando sus manos o dando impactos contra el suelo. Al igual que pasa con todos los alienígenas que obtendrán esta armadura, todas sus habilidades comunes, es decir, sus poderes sin la armadura, serán mejorados. En este caso, la fuerza de Cuatro Brazos aumentará mucho más de lo normal. Las distintivas agujas de areniscas se elevan a más de 30 metros de los riscos del valle. ¿Qué? ¡Que sean 25, 20, 15, 10, 5! ¡No! ¡Alto! ¿Por qué tarda tanto el sol? ¡Ay, ahora no, por favor! ¡Estoy abierto a escuchar sus sugerencias! En el episodio 5 de la segunda temporada, titulado ¿Puedo quedármelo? Ben se encontrará obsesionado por tener una mascota, sin embargo sus alergias no se lo permiten. Aún así, él quiere demostrar a toda costa que es una persona responsable para tener al menos una a su cuidado. El abuelo Max no estaba nada de acuerdo con esto, así que Ben se queda con una pequeña mezcla de animales que se encontró en el bosque. Este ser extraño era una creación del Doctor Ánimo, y era el único animal al que Ben no le tenía alergias. Sin embargo, al estar controlado, se transforma en un monstruo con intenciones hostiles para quitarle el reloj a Ben. Entonces llega el momento de elegir a un alienígena que lo enfrente. Ben se basa en alguno que no sea ni grande ni fuerte, solo que sea responsable. Su elección es materia gris, e inesperadamente en esta ocasión ya no se lo verá tan pequeño como antes, ya que ahora obtendrá por primera vez su ovni mejora. La ovni mejora de materia gris le proporciona una armadura que cubrirá todo su cuerpo, solo su cabeza se quedará de forma normal. Ahora él sí que podrá hacer enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Sus brazos y piernas de plasma tendrán la capacidad de estirarse ya que no son sólidos. Con ello también podrá soltar cargas eléctricas al hacer contacto. Es capaz de producir ondas de choque energizadas utilizando toda la energía que recorre su cuerpo. Y también tiene el poder de energizar armas. Por ejemplo cuando se lo vio energizando una espada en el episodio Ataque en el Palacio de los Panqueques. Suficiente, Maurice. Lo siento, no hay más tiempo para combate de espadas. Bien, ¿por qué no vine a combatir con espadas? Vine a vencerte con mi espada. ¡Oh, impresionante! ¿Vas a rendirte? ¡No, nunca! En el sexto episodio de la segunda temporada, titulado Atrapagritos, Hex abre un portal al reino de las pesadillas. Él entra junto con Ben para que viva sus peores pesadillas ahí dentro. Su desesperación por transformarse rápido en algún alienígena hace que su reloj se rompa. Sin embargo, luego se encuentra con su héroe imaginario, el Ciberoso, quien lo ayuda para enfrentar a Hex. Pero lamentablemente, este es derrotado. Del otro lado del portal, Gwen y el abuelo Max motivan a Ben para que no se deje manipular por Hex. Así es como recupera el Omnitrix, el cual se encontrará disponible para elegir a un alienígena que enfrente a su enemigo. Su elección es Cannonball, y aunque lo veremos por un pequeño momento, también podremos apreciar por primerísima vez su forma Omni mejorada. Como podemos ver, Cannonball ahora tendrá un casco gigante gris como armadura, que va desde su cabeza hasta cubrir toda su espalda. De esta sobresaldrán espinas de roca. Sus habilidades de enroscarse y dar impactos ahora serán mucho más fuertes. Con ello también podrá generar una carga eléctrica al dar golpes con su forma de esfera. Cada vez que él ruede de esta forma, surgirán de sus costados dos rastros de energía que emergen de unos picos energizados azules. Los picos que se encuentran en la armadura se podrán desprender de él para dispararse con misiles explosivos. Como lo podremos ver en el episodio Bote por Zomboso. El siguiente alienígena en ser Omni mejorado fue Insectoide. Sucedió en el episodio 8 de la segunda temporada, titulado Animorfosis. Y pasa cuando Vilgax y el Dr. Animo trabajaron juntos para recolectar ADN alienígena del Omnitrix mediante un arma creada por el Dr. Animo. Sin embargo, Vilgax lo traiciona para quedarse con el arma. El Dr. es lanzado brutalmente cerca de Ben por sus propios secuaces controlados por Vilgax. Entonces en este momento Ben aprovecha que tiene a Animo cerca para presionar al Omnitrix. Este no duda y lo presiona. La transformación que fue seleccionada era Insectoide. Solo que esta vez lo veremos un poco más Omni mejorado. Estas criaturas fueron comandadas por el líder correcto. Así no son tan inútiles. ¡Ánimo! ¡Despierta! ¡Presiona mi reloj! ¡Guau! ¡Buen trabajo, Dr. Animo! Ahora tendremos a un Insectoide con una armadura de roca que cubre todo su pecho, hasta los hombros y cabeza. Sus alas son del mismo color que la energía que lleva junto con partes de su armadura. Sus muñecas y garras también serán cubiertas de esta armadura y sus manos ahora serán de plasma. Puede escupir de su boca rastreadores de plasma. Estos son rayos de energía que perseguirán a los enemigos, por lo que te hará igual si Ben falla el disparo. Además, es capaz de escupir baba eléctrica y también producir descargas eléctricas de sus manos, como lo vemos en el episodio Bomsobo Vive. Luego de la increíble aparición de Insectoide, en el mismo episodio también podremos ver por primera vez a Overflow Omni mejorado. Fue la primera vez que se pudo ver a dos alienígenas Omni mejorados en el mismo episodio. Ben lo utiliza para impulsarse con dos cañones de agua hasta el laboratorio del Dr. Animo, donde se encontraba Vilgax. Además de estos cañones, ahora su cuerpo estará recubierto de una armadura, desde su cabeza, hombros y pecho hasta sus pies. Sus poderes estarán relacionados con los tres estados del agua, siendo capaz de congelar agua de sus cañones en diferentes formas y tamaños, producir ráfagas de aire que emergen con el poder de la turbina de sus cañones. También puede volar con los mismos y lanzar potentes chorros de agua electrificados. En Animorphosis no podremos ver el proceso de transformación de este alienígena con su Omni mejora. Sin embargo, en el episodio El Onceavo Alienígena Parte 1, Ben y Gwen, junto con otras personas más, son absorbidos por un tornado. Pero por suerte, en la parte 2, el Omnitrix no tarda demasiado en recargarse para poder elegir otro alienígena. Para lograr salvarlos a todos, Ben se transforma en Overflow. Y en esta ocasión, sí que podremos ver la secuencia de transformación de su versión Omni mejorada. Ahora tendremos a XLR-8, o Xcelerate, Omni mejorado. Y se lo pudo ver por primera vez en el episodio número 12 de la segunda temporada, titulado Presentando a la Criatura. Sucede cuando Ben se encuentra enfrentando a una criatura gigante que absorbe luz. Esta fue creada por Hex, y cada vez que absorbía luz se hacía más y más grande. El pensamiento de Ben era que si le daba de comer más luz, este monstruo explotaría y asunto arreglado. Entonces su alienígena para provocar el boom es Xcelerate. Solo que ahora nos sorprenderá con su nuevo aspecto Omni mejorado. En mi opinión, lo que más destaca la apariencia mejorada de este alienígena son sus enormes ruedas de plasma. Ahora tendrá una armadura que cubrirá su torso y brazos. Tiene placas de roca en sus piernas, y un casco con un rayo de energía en la punta. El mismo también contendrá un visor de energía azul, con una X blanca sobre su rostro, que podrá desplegar cuando él quiera. En referencia al XLR8 original de Ben 10, ahora parte de su cola pasará a estar hecha de energía. Las habilidades de velocidad de este alienígena se incrementarán bastante con su forma mejorada, tanto que llegaría a estar muy cerca de la velocidad de la luz. Esto gracias a sus ruedas de energía, las cuales también lo pueden impulsar para dar fuertes patadas a sus enemigos. Será tan veloz como para lograr ver todo lo demás a su alrededor en cámara lenta. También puede sobrecargar y hacer crecer su cola, siendo lo suficientemente fuerte como para dar impactos a los enemigos, o al menos intentarlo, como se puede apreciar en el episodio Parada de Descanso, cuando Ben se está enfrentando con el Jackalope. ¿Es en serio? ¿Una lección sobre creer en algo? Gracias conejo falso, la imaginación es para los niños. Eh, ¿te equivocas? ¿Otra vez? Todo es esencial, aviones, medicina, computadoras, naves, caricaturas, nada es real. Ser imaginario antes, creer en algo no es para tondos. ¿Y Ben? Mentalmente hablando, eres tonto. Quizá el siguiente no sea un alienígena omnimejorado, pero sí es el responsable de todas las omnimejoras del Omnitrix, y el reemplazo de Ultra T. En el episodio número 9 de la segunda temporada, titulado El onceago alienígena parte 1, lo veremos por primera vez. El nombre que le otorga Ben es Shock Rock. Como podemos ver, gran parte de su cuerpo está formado por energía. Sus brazos son completamente de plasma, al igual que parte inferior de su cuerpo. Su cabeza, pecho, hombros y pies están cubiertos de la misma armadura gris hecha de roca que tienen los alienígenas que fueron omnimejorados. De sus hombros surgirán cuatro picos retrácteles hechos de energía. Tiene la gran mayoría de los poderes de los alienígenas mejorados y un montón de habilidades más. Hacer formas con energía como un boomerang o un escudo, lanzar rayos de energía, generar fuertes impactos con energía, absorber energía para usarla de la manera que desee, ya sea usándola como rayos o haciendo formas como una esfera de energía, hacer campos de fuerza para defenderse a sí mismo o también a otros a su alrededor, poner en funcionamiento objetos tecnológicos con el poder de su energía, también puedes tirar sus brazos hasta cierto punto, mover objetos usando el poder de su energía y crear cajas de energía que permanecerán aun cuando Ben regrese a la normalidad. Se podría decir que este es el alienígena más poderoso de los que tenía Ben en aquel momento y quien más le fue de mucha ayuda en varias ocasiones, ya que su cápsula de ADN era capaz de absorber la sobrecarga de Lormitrix y con ello generar las homil mejoras para el resto de alienígenas y podremos ver todo su poder al máximo cuando se encuentra bajo el control de la gran alienación, convirtiéndose en un poderoso alienígena con habilidades que lo harán capaz de destruir la tierra por completo. Y hasta aquí nada más el video de hoy, si te gustó te lo dejo que me dejes tu buen like y que lo compartas con tus amigos, puedes seguirme en mis redes sociales para estar al pendiente de todas mis creaciones, no olvides suscribirte y activar la campanita para ver más contenido similar al que acabas de presenciar. Ahora ya puedes dar super gracias para apoyar el canal, puedes hacerlo dejando un comentario que saldrá destacado entre todos los demás, agradecería muchísimo tu apoyo. Esto fue parte del Proyecto Supremo, acabas de ver el segundo video y aún faltan ocho más. ¿Estarás preparado? Aquí se despide NJX Supremo y espero verlos en el próximo video. ¡Ay, obvio, nada importante! ¡No!